¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, todo bien. Muchísimas gracias por su tiempo, ministro. Gracias a usted. Bueno, en las últimas horas se anunció este plan de desescalada. ¿Qué comprende este plan? Así, a grandes rasgos, ¿no? Y para que la gente entienda un poco de los días que se van a venir en la provincia, ¿no? Bueno, tal cual lo anunció el gobernador el sábado pasado, vamos a iniciar un proceso el próximo 25 de julio, en tres etapas que tienen como objetivo ir hacia lo que determinamos o llamamos nueva normalidad. La nueva normalidad implica hacer este esfuerzo garantizando los protocolos establecidos que nos permitan activar algunas actividades que no estaban permitidas y que implicó, por supuesto, la afectación económica de muchas familias. No solamente actividades comerciales, sino también actividades ligadas al ejercicio profesional liberal. Es decir, muchas profesiones estaban afectadas por este tema, por eso entendió el gobernador y también los intendentes de toda la provincia que era necesario avanzar. Hace un esquema controlado, gradual, que nos permite en estas tres etapas monitorear la evolución de la pandemia en la provincia para avanzar hacia la reapertura gradual de estas actividades hasta ahora vedadas y que requieren de su funcionamiento fundamentalmente para poder sostener su economía. Son muchas familias las que viven de estas actividades, muchas familias las que vienen del comercio, muchas familias las que viven del ejercicio profesional. Entonces, nos parecía importante avanzar en esto y también en algunos organismos del Estado que están interrelacionados de forma directa con el ejercicio de determinadas profesiones. Que es el caso, por ejemplo, del registro de propiedad inmueble o que es el caso de la dirección profesional de catastro. Nosotros estamos trabajando segmento por segmento, área por área, sector por sector, para poder llegar al día viernes con el objetivo de hacer un acuerdo amplio que nos permita avanzar hacia el día 25 de la mejor manera posible. Trabajando provincia, municipios, también los sectores de la comunidad que van a reiniciar sus actividades el próximo 25. Así es. Entonces, ministro, hay una pregunta que nos llega a menudo aquí en la redacción del noticiero, también a Radio Nordeste. ¿Qué va a pasar con los permisos, ministro? ¿Se deben renovar, no se deben renovar? ¿Van a seguir estando los mismos permisos que en las últimas semanas? Todas las actividades que ya están habilitadas van a continuar con los mismos permisos. Aquellas actividades que van a sumarse a partir del 25 requerirán de nuevos permisos. Pero van a estar vigentes aquellos permisos de circulación que hoy están vigentes. Y en el caso de actividades de carácter profesional, es decir, profesiones liberales, lo que se va a establecer es un sistema de turnos. Es decir, cuando tiene que ir a ver a su contador, a su abogado, a su escribano, lo hará a través de un sistema de turnos, a través de la página de gobierno digital. Tal cual habíamos establecido ya en una de las fases, ustedes recordarán, antes de tener que volver hacia atrás como lo hicimos. Por ende, el sistema de turnos ya está perfectamente organizado para esta nueva etapa a partir del día 25. Pero básicamente lo importante es que la gente sepa que todos aquellos que ya tienen hoy un permiso de circulación, ese permiso está plenamente vigente. Excelente. Ministro, lo que anunció el gobernador el sábado pasado y que se va a implementar en la provincia del Chaco, bueno, tenemos entendido que son marcos generales para toda la provincia del Chaco, pero luego cada municipio debe adaptarlo a su realidad, porque por ahí no es lo mismo, por ejemplo, la zona metropolitana que alguna localidad del interior que tiene pocos o nulos casos de coronavirus. Por eso nosotros estamos trabajando ahora con todos los municipios para poder receptar todas las demandas que tienen y los aportes que tienen para hacer. Y a todo aquel municipio que no lo haga, directamente tendrá que hacer caso en toda la extensión del decreto que se va a lanzar a partir del día 25. Pero básicamente hay cuestiones que sí o sí van a requerir la habilitación municipal. Por ejemplo, las obras particulares van a requerir la habilitación de los municipios. La obra pública estará habilitada por la provincia, las obras particulares tendrán que ser evaluadas por cada municipio y serán los municipios los que verán tramitar la habilitación correspondiente, que es el caso puntual de la Ciudad Resistencia, que es el municipio que cuenta con el mayor volumen de obras de carácter privado, por ende es el área específica de cada municipio la que debe hacer la habilitación correspondiente. Claro, perfecto. Ministro, ¿qué va a pasar con...? Hay muchas preguntas, ¿no? Y esto obviamente va a quedar sujeto a cada municipio, como bien lo estábamos señalando, ¿no? Pero por ahí en el área metropolitana, ¿qué es lo que más está interesando acerca de las actividades físicas y los deportes, por lo menos al aire libre en esta primera etapa? A ver, actividades físicas, lo que tenga que ver con recreación, horarios reducidos, se sugiere inclusive la posibilidad de que los niños menores de edad puedan salir en compañía de un mayor, esto es importante, es decir, todavía no tenemos en esta primera etapa la habilitación de circulación para más de una persona, de un adulto, será un solo adulto el que podrá acompañar a los menores, se sugiere que sea en un radio no mayor a los mil metros desde el hogar. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, no necesariamente estamos hablando de el uso del espacio público, es decir, de plazas o parques. Cuando hablamos de caminatas recreativas, estamos hablando de poder salir a caminar en las inmediaciones de cada hogar, que no superen los mil metros del hogar. En cuanto a la habilitación de actividades deportivas, esto tendrá que ver, por supuesto, con habilitaciones de carácter municipal, siempre en esta primera etapa estamos hablando de deportes individuales que no requieran la aglomeración de gente. Es decir, deportes colectivos no están habilitados aún. Excelente. Ministro, esto, si todo va en marcha, si la ciudadanía cumple, si todo queda más o menos aceitado, y si crucemos los dedos, la curva de contagio nos acompaña, ¿se extendería aproximadamente 15 días hasta pasar después a la otra fase? Exactamente. El total de las tres fases son 45 días, tres fases de 15 días cada una. La primera fase debe terminar el día 7 de agosto. Hay un monitoreo de la curva de contagios. Como bien vos dijiste, esa curva de contagios se mantiene aplanada como hasta ahora, nos va a permitir pasar a la segunda fase. La segunda fase implica generar mayores niveles de flexibilidad en las diferentes actividades. Por ejemplo, nosotros mañana vamos a recibir a la mesa interreligiosa junto al gobernador, sobre todo porque los oficios religiosos en la primera etapa no están habilitados. Solamente va a estar habilitado el resto de carácter individual. A partir del 7 de agosto sí vamos a habilitar oficios religiosos, pero con un máximo del 33% del uso total del espacio, de las instalaciones. Si hacemos las cosas bien, la tercera etapa ya implica el uso del 60%. Por acá me quiero detener en algo que es importante. Aquí estamos hablando de tres etapas. Lo que nosotros entendemos por nueva normalidad va a implicar que ya, por ejemplo, para seguir en el tema de cultos, no vamos a ver ya esos templos repletos, porque la nueva normalidad implica no más templos repletos, sino un uso restringido de los espacios. La nueva normalidad implica hacer mucho hincapié en el uso de tapabocas, hacer mucho hincapié en la higiene de manos, el lavado de manos, hacer mucho hincapié en el distanciamiento social. Y eso va a tener un condimento que es imprescindible, que es el cambio de hábito o el cambio de la conducta individual de cada uno de nosotros. Y de eso va a depender que tengamos el resultado adecuado para ir pasando de fase. Claro. Ministro, le hago la última. A partir del día 25 y por lo menos hasta que finalicen las vacaciones, ¿qué va a pasar con la administración pública? La administración pública va a continuar como hasta ahora, es decir, con asocio administrativo, salvo algunos organismos que nosotros entendemos esenciales de reactivar fundamentalmente por su interrelación con el ejercicio de algunas profesiones, que es el caso puntual de dirección de catastro o es el caso del registro de la propiedad inmueble. Vamos a reabrir estos organismos, por supuesto, con un sistema reducido en materia de recursos humanos, con un sistema de turnos, es decir, no va a estar habilitado que cada persona o cada usuario concurra, sino tiene un turno previo extendido por el sistema de turnos que vamos a lanzar, en el caso RPI junto a Comteaco, y en el caso de catastro, a través de la página de Tuberno Digital. Esto es importante porque vamos a habilitar nuevamente los plazos. Pero en líneas generales, la administración pública continuará como hasta ahora, o como lo había hecho previo al receso administrativo invernal, con un sistema de, básicamente, sin atención al público. Esto es importante, sobre todo porque la administración pública de por sí genera niveles de circulación muy altos. Por eso, uno de los temas que nosotros vamos a comenzar a debatir el día jueves, en el marco de la repertura de los convenios colectivos de trabajo, tiene que ver con la implementación del sistema de teletrabajo, pero también la administración pública comience a funcionar con un sistema de dos o tres turnos diarios para poder reducir la cantidad de personas en un mismo espacio físico. Y al mismo tiempo, entender que independientemente de la reactivación de determinadas áreas del Estado, aquellas personas mayores de 60 años, o aquellas personas con alguna patología de base, o enfermedad de base, no podrán reincorporarse a sus trabajos, es decir, no podrán volver. ¿El resto de los dos poderes seguirá la misma línea también, doctor, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo? Así es, nosotros vamos a pedir que ambos poderes adhieran al decreto que va a emanar el Poder Ejecutivo Provincial. Ministro, muchísimas gracias por esta comunicación de videollamada con Noticiero 9, aclarando ciertas dudas que teníamos acerca de esta desescalada en la cuarentena. Le agradecemos muchísimo por su tiempo. Gracias a ustedes, que tengan un buen día.